Manolo Jiménez es la gran apuesta de Cerro Porteño. El nuevo técnico del ciclón es español y tiene 60 años. Trabajó en el club como asesor de las divisiones formativas en el 2023. Será el quinto técnico europeo en la historia de Cerro Porteño, los dos últimos siendo el húngaro Ferenc Puskas en 1986 y el español Fernando Juvero en 2018-2019. Fue un futbolista histórico del Sevilla, sumando más de 400 partidos jugados con el club. En el 2000 asumió como director técnico de la filial del Sevilla en cuarta división y logró el ascenso hasta la segunda categoría. En 2007 llegó al equipo principal como DT y culminó el tercer lugar de la Liga Española en la campaña 2008-2009. Dejó el club en el 2010 tras dirigir 134 partidos con un 59% de efectividad. Luego dirigió al AECA Atenas en cuatro ocasiones entre 2010 y 2021, ganando dos títulos. También fue técnico del Zaragoza y Las Palmas en España, del Al Rayan en Catar y el Al Wada de Emiratos Árabes. ¿Será Manolo el técnico que vuelva a llevar a Cerro a ganar un título?